La artritis hematoidea es una enfermedad degenerativa que no se cura. No se cura mientras más pasa la edad, van empeorando si no tienen un tratamiento. ¿Qué hace el tratamiento? El tratamiento base que se les deja los ayuda a que la enfermedad no prospera. Pero que ella camine y todo esto, como este es un problema de articulaciones, o sea de hueso y las articulaciones es... Por eso es de que vemos que ella tiene dedos empalidos de tambor, la deformidad de todo esto es irreversible. Ya, si se hubiera tratado desde el principio, hubiera mejorado mucho y no hubiera llegado hasta este extremo. Pero ahorita lo único que con el medicamento, con todo eso, solo vamos a evitar a de que la deformidad no continúe en su paso. Siempre y cuando se tome el medicamento, siempre. Si no se toman el medicamento, sigue progresando. Cuando se le llama degenerativo es mientras más edad tenga, empeora. Empeora. Así es. O sea que y la posibilidad de caminar ya no se puede. Es nula completamente. No es por desmoralizarte, mi hija, pero tu articulación no está bien. Ese está mal. Ya, entonces ahorita lo que hay que hacer es lo podemos desinflamar, mejora un poquito la movilidad. Pero de ahí, si no se toma la medicina, en vez de que vaya para atrás y mejore, va a empeorar. Ya. Esa hay que explicarle ya bien, porque como es una enfermedad, por eso su nombre es degenerativo. Ajá. La edad es el que lo viene a complicar, ya. Entonces de aquí, solo se le puede dejar medicamentos estimulantes y todo y que ayuden a que mejore las articulaciones. Ajá. Pero en un momento dado damos una esperanza falsa, es mejor hablar con la verdad. Sí, es cierto. Porque así ellos saben y todos también saben de que los cuidados ayudan mucho. Ajá. Para todo esto. ¿Ya? Ajá. Eso es lo que hay que hacer con ellos. Gracias a Dios, todo lo demás está bien, pero las articulaciones son el problema. Mmm. ¿Sugerencia para hacerle un examen de laboratorio? No. No, no se le... Está claro lo que ella tiene. Ah, bueno. Es un... ¿Cómo se llama la enfermedad? Artritis hematoidea. Degenerativa. Así mero. Entonces, y las piernitas como la tienen y todo, el tanto tiempo en la... Que agarran una postura, pierden toda la sensibilidad, entonces sufren de mala circulación. Por eso lo vemos así como que, como pintarrajeado a los piecitos. Pero es más por una mala circulación, una mala postura. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces le vamos a dejar algo para que le ayude, le mejore. Bueno, está bien, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí ya estamos saliendo con el doctor en la clínica. Ahorita ya vamos de regreso hacia la casita de Doña María. Bueno, pues ahorita ya se sentó en la silla Doña María, ¿verdad? Así es como lo vamos a volver a llevar a la casa, ya que el señor es el que se lo va a cargar, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces lo vayamos y vamos a ayudarlo a subir. Sí, yo creo que sí. Bueno, se va a tapar la cara porque se marea mucho, ¿verdad? Se marea, dice. Se marea. Por eso que tiene que taparse la cara. Ya lo sabe. Bueno, ahí está. Para que no vea nada. Yo creo que es por la altura, ¿verdad? Por la altura y pues... Sí, ya funciona. Sí, ya funciona. Sí, ya funciona. Sí, ya funciona. Bueno, pues aquí vamos llegando a casa de Doña María Bus. Nosotros no cargamos nada y ya nos cansamos. El señor va cargando en la espalda a María. ¿Verdad que sí, Cristi? Bueno, así es. Mis amigos, pues aquí vamos llegando. La verdad que cuesta llegar. Bueno, por fin estamos aquí en casa. ¿Te cansaste? Bueno, pues al fin llegamos otra vez a la casita, ¿verdad? Con esta envidia de familia, pues ya estamos aquí de vuelta. Se marío mucho. Se marío. Lo que pasa es que Doña María casi nunca se mueve. Está sentado todos los días en la casa. 6 años que no ha ido no ha salido para nada y como hoy lo cargaron pues ella siente, dice que se marea mucho si pues lo bueno que ya estamos aquí yo creo que aquí vamos a hacer la entrega de los medicamentos, verdad, porque ya está un poco oscuro voy a hacer la entrega a don Sebastián, verdad de los medicamentos así es, ya que le llevamos a una consulta médica, pues aquí Cristi nos va a explicar lo que el doctor dijo acerca de su enfermedad bueno, lo que el doctor dijo verdad, es de que pues ella, el doctor dijo que no iba a mentir, verdad, y pues a él le gusta hablar con la verdad de que la enfermedad tiene ella, pues ya solo se puede tratarlo con medicamento para calmarle el dolor para desinflamar los huesos porque tiene rematoide ay, como era no lo apuntó ahí no pero sí, lo dijimos en el video se dijo ahí dijo él se dijo anteriormente ajá, anteriormente él dio la explicación cuál era la razón de que ella se había quedado así ah, bueno entonces él dijo de que que no podía mentir de que él pues no nos podía dar una por ejemplo darnos estos medicamentos y decirnos que ya al terminar esto ya ella puede caminar no él dijo de que ya solo se puede tratar con medicamentos es como para aliviar el dolor no más ¿verdad? ajá 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 y para que ella pues se le desinflame ya como dijo el doctor se le puede ver en los dedos en los pies que la deformidad de los huesos entonces para que no siga avanzando avanzando entonces por esa razón nos dio estos medicamentos entonces los medicamentos es para aliviarse y para que no avance más la enfermedad ¿verdad? así es para que no avance más porque así como entiendo de que si no va a tomar los medicamentos la enfermedad sigue avanzando cura cura ya no tiene ya no se puede curar pero puede este digamos detenerlo ajá así como está ahorita porque si lo va a dejar así va a seguir avanzando y pues más después ya no va a poder ni sentarse ya así es ajá bueno pues don Sebastián aquí le voy a dejar yo esto bueno esto es los las las recetas que nos dieron ¿verdad? o la receta pues aquí le voy a dejar a a don Sebastián ya encontraste la receta ya bueno pues nos dieron todos estos medicamentos bueno pues ahorita voy a hacer entrega de los medicamentos estos son ampollas ajá pues esto eh eh tiene que tiene que poner uno cada dos días son inyectados ajá pues aquí hay dos cuatro seis ocho cajitas eh don Sebastián cada eh dos días cucojo haríes creo que no son ocho son dos cuatro seis siete siete inyección cucaj cada dos días ajá sí bueno y las neirichic rest cerebrex bueno pues aquí también voy a hacer entrega de una caja de cerebrex que también el doctor dijo que se tomara una vial cada día y también que yache bueno entonces aquí también nos dieron esto y lo que son estas cajitas que teje desayuno y cena también tomar una cápsula desayuno y cena y también para los huesos esto es para los huesos ajá y aquí queda otro que es tomar también una tableta desayuno y cena y también lo que es esto la verdad que ahí con el doctor pues ya estaba agotado esto ya no había entonces tuve que comprar en nuestra farmacia y pues esto es prelone de 20 gramos entonces esto se toma uno al día ¿para qué es? pues esto dijo el doctor que lo va a tomar de por vida es para el dolor de los huesos ajá y para desinflamar ¿y cuándo cuesta digamos un tratamiento digamos las pastillas para un mes? pues la verdad a mí me costó 161 la cajita y dos cajitas son 322 y más 161 serían como 400 y algo casi 500 ¿verdad? casi 500 entonces eso se tiene que tomar por vida dijo el doctor de por vida entonces deberían ellos comprar eso ¿no? pero yo creo que está difícil con la situación ¿verdad? la verdad que sí son casi 500 que sales al mes aquí lo voy a explicar a don Sebastián bueno pues aquí ya le expliqué a don Sebastián el total que se gastó con el médico fue un total de mil que sales más compré dos cajitas de este medicamento me costó 322 las dos cajitas o sea un total de todo que se gastó fue una cantidad de mil 322 que sales entonces aquí le voy a dejar el resto del dinero lo que había enviado ¿verdad? es una cantidad de mil 437 aquí le voy a dejar yo el resto pues ahí sí así que agradecemos bastante a Ramiro Francisco y Vera Martínez que radican en el estado de California pero que son originarios de Colomba Costa Cuca Coatepeque y San Carlos Cija Quetzaltenal y pues aquí voy a hacer la entrega lo que es el resto porque la hijil es de una cantidad de mil tres mil cuatrocientos treinta y siete aquí le voy a hacer entrega cincuenta setenta setenta noventa y cien doscientos diez ciento diez y ciento quince bueno pues aquí ya le hice entrega de los ciento quince se gastó en medicamento mil ciento mil trescientos veintidós quetzales y pues aquí hicimos entrega del resto del dinero que es ciento quince quetzales en total de todo se dejó una cantidad de mil cuatrocientos treinta y siete quetzales bueno entonces ahora ¿verdad? 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 o alia ¿verdad? entonces ya que nike oksipitzif bueno pues aquí le voy a dejar palabras aquí a don sebastián o a don jabría cualquiera de ellos ¿verdad? ya que que VDI ramiro z c o y ver a un bebé. ¿Qué es eso? Sí. En primer lugar, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, en verdad, el motivo es lo que le apoyan a apoyar, que hay que dar una cantidad, ¿verdad? Porque es que si la dimitirá algo, pero ya no agradecer, como yo también, yo creo que sí. Yo creo que el día de hoy, yo creo que sí, pero no hay nada. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, pues aquí escuchamos las palabras de don Sebastián, verdad, él agradece bastante de todo corazón por este gran apoyo hacia su esposa. Pues ella, él dijo verdad de que quizás él ya no puede devolver lo que ustedes hicieron por ellos, pero que Dios sí, él te va a bendecir en todo lo que ustedes mandaron, aportaron. y pues él se siente muy agradecido y que él va a orar por ustedes siempre. Esto fue lo que él dijo. que ella le dio y que ella le dio a la hija. Y que ella le dio a la hija. Lo que él le dio a la hija. La hija. La hija. ...y a través de la internet y a través de las redes sociales. Y a través de las redes sociales. En este momento, el primer día de la semana, después de la semana, y la semana pasada. Para mí, el primer día de la semana pasada, me hubiera contado con el relojón de la semana, pero cuando me hubiera contado con el relojón de la semana, me hubiera contado con el relojón de mi familia. No, 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 no. Bueno, pues aquí escuchamos a doña María, verdad, pues ella agradece de todo corazón por lo que hicimos por ella, dice ella, ya que también dijo, verdad, de que ella sabe de que no es fácil de ganar el dinero, que lleva tantos sacrificios, y pues ella dice muchísimas gracias por el apoyo, ya que ella creció sus hijos ya con esta enfermedad, lamentablemente que ya no puede caminar ni trabajar. Pues ella, verdad, como dice que es de tanto sacrificio de ganar todo esto, y que Dios los bendiga, que sigan adelante, dice ella agradece a ustedes tres por haberlo apoyado, y también agradece a todos aquellos que también, como dijo, verdad, de que hemos venido días anteriores a entregarle víveres, entregarle productos de consumo diario, entonces ella se siente muy agradecido con Dios y con ustedes, esto fue lo que ella dijo, pues al igual como Grupo Juntos Podemos GT. Agradecemos muchísimo de todo corazón por este gran apoyo que le brindaron a ella, verdad, ya que pues no es fácil vivir así, tener esa enfermedad, ya que vemos a ella desde hace seis años que no ha ido al médico y pues tampoco, ya no ha ido al pueblo, verdad, es la primera vez que, de los seis años, pues hoy fue la primera vez de volver a ver nuestro pueblo, verdad, y pues ella pues agradece bastante, y como grupo igual, que Dios me los bendiga siempre, a Ramiro, a Francisco y a Vera Martínez, que Dios les multiplique en una manera especial de lo que ustedes aportaron. Y muchísimas gracias por el apoyo hacia el canal, gracias por apoyar este canal, verdad, y quizás palabras no tenemos, pero que Dios me los bendiga siempre, y saludamos a todos los suscriptores, a todos los que nos están viendo en este momento, que Dios me los bendiga siempre.